Los Peles Creíste que la pasión me hacía feliz y tarde te diste cuenta del error Siempre buscaste la forma de controlarme y hasta pensaste que en tus redes me habías hecho caer Tus palabras, el viento se las llevó, lo nuestro por ti se terminó Por predecible y no tener sangre en las venas, hoy yo me llevo de ti una desilusión Amor robótico, amor robótico, amor robótico tú has sido y serás Amor robótico, amor robótico, no sabes nada de lo que es el amor Amor robótico, amor robótico tú has sido y serás Amor robótico, amor robótico, no sabes nada de lo que es el amor Y en la Unión Americana Báilale, báilale, báilale Creíste que la pasión me hacía feliz y tarde te diste cuenta del error Siempre buscaste la forma de controlarme y hasta pensaste que en tus redes me habías hecho caer Tus palabras, el viento se las llevó, lo nuestro por ti se terminó Por predecible y no tener sangre en las venas, hoy yo me llevo de ti una desilusión Amor robótico, amor robótico, amor robótico tú has sido y serás Amor robótico, amor robótico, no sabes nada de lo que es el amor Amor robótico, amor robótico, amor robótico tú has sido y serás Amor robótico, amor robótico, no sabes nada de lo que es el amor Y por intensible y fría, solo te vas a quedar Chiquita Carnicería Martínez, dándole golpes fuertes a los precios altos Visítanos en nuestra localidad, 119 Keri Circuit en Calhoun, Georgia Te llevaré Escondida en mi alma Abrigaré tus recuerdos Por si algún día nos volvemos a ver Diecisiete generaciones compartiendo con los pelis y el grupo de la provincia de la cumbia Y vamos a bailar y vamos a gozar Aún recuerdo como si fuera ayer, como la primera vez que te miré a los ojos Te amé Te amé, te amo y te amaré Y aunque pasaran los años Mi último suspiro será para ti Te llevaré Escondida en mi alma Abrigaré tus recuerdos Por si algún día nos volvemos a ver Te llevaré 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 Y para que lo goce went Te llevaré Emprendes Aún recuerdo como si fuera ayer, como la primera vez que te miré a los ojos Te amaré, te amo y te amaré, y aunque pasaran los años, mi último suspiro será para ti. Te llevaré, escondida en mi alma, abrigaré tus recuerdos. Por si algún día nos volvemos a ver, te llevaré, escondida en mi alma, abrigaré tus recuerdos. Por si algún día nos volvemos a ver. Y gózalo y sayana en Puebla. La Villita de Kenesó. Donde hay lo que busca, la mejor atención. Visítanos en nuestra localidad, Kenesó, Georgia. La Villita de Kenesó. La Villita de Kenesó. Los Teles. El campeón llegó a conquistar un gran lugar, la capital mundial. Nueva York, la mágica ciudad, y con su música los puso a bailar. Por tu forma de ser, la gente te admira. Siendo un buen DJ, la raza se fascina. Éxito tras éxito, tú siempre has presentado. Y has hecho que la conga suene por todos lados. Llegó la conga. 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 Llegar de los sonidos. Palán Guerrero, verdadero campeón Llegó la conga, alterando tus sentidos Palán Guerrero, el rey de Nueva York Los Pérez El campeón llegó a conquistar un gran lugar La capital mundial, Nueva York, la mágica ciudad Y con su música los puso a bailar Por tu forma de ser, la gente te admira Siendo un buen DJ, la raza se fascina Éxito tras éxito, tú siempre has presentado Y has hecho que la conga suene por todos lados Llegó la conga, líder de los sonidos Palán Guerrero, verdadero campeón Llegó la conga, alterando tus sentidos Palán Guerrero, el rey de Nueva York Llegó la conga, líder de los sonidos Palán Guerrero, verdadero campeón Llegó la conga, alterando tus sentidos Palán Guerrero, el rey de Nueva York Música Carnicería Real de la Villa, ubicado en la Frankenrock, aquí en Marieta. Visítanos, taquería, grocery. Carnicería Real de la Villa, donde compras más, por menos. Música Hasta el día de hoy, yo te amé, no lo niego. Música Hasta el día de hoy, porque ya me cansé de ser siempre tu juego. Música Que te perdone Dios, porque yo ya no puedo. Música Tú mataste el amor, ya no sigan llorando, que otros brazos me están esperando. Música Fue por tu culpa, porque no valoraste. Fue por tu culpa, porque siempre pensaste que me ibas a tener. Música Todo el tiempo a tus pies, se acabó ya lo ves. Fue por tu culpa y ya no me interesas. Fue por tu culpa y quedara en tu conciencia. Música Tú mataste el amor, ya no sigas llorando, que otros brazos me están esperando. Música Ya ves, te lo dije, acabaste con mi amor, y ahora te has quedado sin nada, chiquita. Música Hasta el día de hoy, yo te amé, no lo niego. Hasta el día de hoy, porque ya me cansé de ser siempre tu juego. Música Que te perdone Dios, Música